Buenas chicas y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo un vídeo de un haul del Primark Vamos allá A ver, aviso, es un haul bastante pequeñito, ¿vale? Porque fui y no quise comprar cosas innecesarias Así que es un haul chiquitico, ¿vale? Por cierto, si alguien me lo pregunta la camiseta Esta es un body, es de Shein, me queda grande El cuello es enorme y... No sé yo si os lo recomendaría Voy a subirme un poquito más para que lo veáis No puedo Uy, no puedo Nena, pues me alejo Que esto estaba en la bolsa del Primark Que también me fui a Cacedonia y me compré A Cacedonia Me fui a Cacedonia y me compré unas medias Así, color piel Y unas medias negras Diez euros cada una, no me fijé bien, la lié En fin Lo primero que me compré fueron Hoyitas Estas me las compré porque las vi en caja y dije Ustras tú, que me hacen falta Porque no me quedaban ya Estas no las había visto yo todavía Van 25 y 25 El pack vale 1,50€ Y pone Hydrate Prep and Perfect Skin Priming and Cleansing Wipes Se supone que también sirven de primer Yo no las utilizaría para primer Pero bueno Yo me las he comprado O bien para quitarme la primera capa de porquería O bien para limpiarme swatches Para limpiar los envases del maquillaje Etc, etc Que parece una tontería Que yo cuando veía vídeos decía Va, te has comprado toallitas Para quitarte los swatches de la mano Perdona Pues sí Ok Otra cosa Que os va a encantar Vais a querer una Y me vais a decir Jo Cintia Ahora tengo que ir por tu culpa Pues sí Una botella Me encanta Mírala a ella Que mona Es de Primark Home Es de 450ml Es de Stainless Steel Water bottle Sirve para frío Y para caliente Bueno Espero que le quite la cosa esta Porque si no No queda tan fashion Es una botella Ah, coca ella Rosita Fondo rosita Con las Ay, que bonita es Y luego el tapón Me moló mucho Porque no es el típico tapón Que dices Buah, se va a salir todo No, no Tiene aquí un chusco Que tú lo pones Y cierra súper guay Y me gustó Porque es diferente De todas las botellas Todas las botellas estas De metal De esto De acero inoxidable Son así Bob Y son súper feas Azules, rojas Y dices No invitan a beber Y esta me pareció Tan coque Que yo dije Pues esta para la saca ¿Sabes? No sé Me gustó mucho ¿Cuánto valía? Pues he quitado de este Vale, está aquí 9 euros Lo veo caro Sí, lo veo carísimo Sí Pero dije Oye, me mola Para llevarme el café por las mañanas O para llevarme luego en verano Yo que sé Un smoothie Pues me sirve Me sirve mucho Y es muy cuqui ¿Qué más? Me compré una falda vaquera Porque sí Porque A ver Yo iba en búsqueda de un peto Un pichi vaquero Pero, pero, pero Cosas del destino No había mi tallo Así que no me lo pude comprar Y del que había mi tallo Era muy feo Bueno, me recorrí Tropecí en otras tiendas Me recorrí Mango Zara H&M Y al final dije Mira El destino no quiere que tengas Un pichi vaquero Es lo que hay Confórmate Bueno Y me cogí Una falda vaquera Que es igual que Otra que tengo ya Esta Solo que es En un tono así vaquero Y ya está Es bastante cortita Y es la típica falda vaquera Que es cómoda Y ya está Me la compré un poquito más ancha Me la compré en una talla más Para que me quedara Más anchita ¿Vale? Pero vamos Que es súper chula Es así deshilachado Elástica A ver No, elástica no es Pero bueno De cintura me queda ancha Y de cadera me queda bien Así que Vamos jugando con eso Y nada Por detrás Es muy normal Tiene bolsillitos Y ya está Y bueno ¿Por qué me la compré? Porque tengo Una falda vaquera De este tipo Pero en negro Que me la cogí En una talla más pequeñita Para que Pues eso Para que quedara más entallada La verdad es que Queda muy bonita entallada Lo que pasa es que Pues eso Me apetecía tener una También cómoda Que no tuviera que ir ahí Entalladita Para Pues para esto Para este tiempo Ahora pascuero Y muy bien Costaba creo que Trece euros A ver que lo mire No Once euros Checa que brata Once euros Muy bien También compré Esto de aquí Que es súper cookie Es de la De lo de los nenes ¿Vale? Y es una Día de mitad de mili Es que se la había Una nena de mi cole Y dije Que mona Y eso Entonces Tal Mira me la voy a probar Hola A ver No la ha cogido para mi No os creáis La ha cogido para regalársela A mi sobri Que va a ser su cumple Y todo Y me parece tan cookie Con los pompones Ay por favor Tres seguretes Súper guay En la zona de nenes También me compré calzado Y es muy raro Que yo me compré calzado En Primark Porque ya estoy Ya estoy bastante cansada Del calzado de Primark Porque me parece muy malo Muy 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 malo Bueno El caso Que me compré Esto de aquí Que son Pues eso Espérate Espérate que se me cae Esto de aquí Pues son Unas chanclas Así Tipo Creepers De estas así Con bastante plataforma Lo que me moló Es que De aquí Son bastante blanditas Y eran bastante cómodas Y las tiras Me Me iban súper bien Son el número 39 Yo de normal Gasto un 39 O 39 40 Y me molaron por eso Pero no me suele gustar El calzado Que es así plano Porque no tiene la La pisada Así bien que tiene el pie ¿Sabes? Y entonces Al final es incómodo Pero estas me parecieron Muy guays Así básicas Negras Y ya está Me probé unas Que sí que tenían Un poquito más la forma Así Pero eran muy bajitas Y claro Esto que sea Tan bajito Pues a mí no me mola A mí me mola Que tenga un poco más De esto Bueno pues eso Estas valían 10 euros Muy guay Y por último La estrella De este haul Y que vais a querer Que lo pruebe en un vídeo Es un producto De maquillaje Es una prueba Se llama Prep and Perfect Skin Illuminator Highlight Cream And Illuminating Base Habían 3 tonos Valía 4 euros Yo no os digo nada Pero A mí me quiere recordar Al Hollywood Flawless Filter De Charlotte Tilbury Ahí lo dejo Ahí lo dejo Y que cada uno Y cada una A sus conjeturas A ver Este es el tono Pearl Que era como el más Champagne Beige Champagne Más tipo Hot Sand Que había Luego había uno Un pelín más oscurito Uno en plan Blanquito Rosado Y otro Para pieles más oscuras A ver si los consigo abrir Ay madre mía Me mola un montón Que los de Primark Estén poniéndose las pilas En los envases Porque si no La gente lo abre todo La verdad Y bueno Os lo voy a enseñar Os vais a caer pata para abajo A ver En la mano tengo glitter De unas sombras Que he probado antes Vale No os asustéis Vale ¿Estáis preparadas? ¿Estáis preparadas? Mira, mira, mira Oh Oh yeah Vale Este es el tono Huele muy bien Neutral Bien Y este es el tono Y se parece un montón Al Hot Sand Y al Flawless Filter Que tengo yo Que es el número 2 Y a ver Yo si queréis Os hago un vídeo Comparándoslos Yo no digo nada Pero mirad Corredo por el Compraros 10 botes Lo menos Mínimo, eh Mínimo 10 Que no tendrá la misma potencia Que el Hollywood Flawless Filters Vale Pero es que mirad Comprad la mano Pesco tonta Pero que vamos Que A mí me ha gustado No sé a vosotras Pero A mí Vamos Y veo la diferencia Pero vamos Totalmente Totalmente Nada La niña tonta Que mueve las manos Voy a quitarme Que si no acabaré De maquillaje Hasta la garganta Pues eso 4 euretes Este es el tono Pearl El más clarito Que había De subtono ¿Veis? Me ha gustado muchísimo Si queréis Os lo comparo Con el Hollywood Flawless Filter Dadle a like Si queréis O dejadme un comentario Para que yo sepa Que os interesa Ese vídeo Porque igual decís Me la arrapan pimpla ¿Sabes? Entonces eso Yo creo que con esto Vais a caer muchas Así que nada Aquí acaba el vídeo Os dejo mi Instagram Por la cajita De información Id para allá Porque subo cosas Muy interesantes Y pronto vamos a hacer Un sorteito Así que nada Os dejo redes sociales Abajo en la cajita De info Os leo a todos y a todas De verdad Intento contestaros Pero me falta el tiempo Me falta la vida Así que nada Muchísimas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Seguro que os he dado Enseguida viva Con la botella Y con esto Pero bueno Es lo que hay Un beso enorme Y hasta el próximo vídeo Chao